¡Suscríbete al canal! Así que es la campana Aquí está Vamos a ver quién es el jefe este Una lady Ah, es cierto Drácula secuestró para variar a nuestra novia Con una frente enorme Ya no es Una de dos ¿O ya la convirtieron? ¿O no es? ¡Qué lástima! Y pensé que este funcionaría Siempre es una sucubus Estoy descuidado Era obvio que no sería tan fácil Voy a dejar morir sin sufrimiento Como me gusta Es como luces Aspic Qué lástima Pero he cambiado de parecer Tu rostro en dolor Me emociona Ah, será adorable Ok Uy, la cámara Y esas flores ¿Y esas flores? ¿Qué onda? Monch Ok El arma esta No me va a servir contra este jefe Se está moviendo Un montón No olvidenlo Si sirve No, no quiero un beso Qué raro ataque León es gay Ah, estoy desperdiciando mi ataque Esas flores ¿Qué onda? Oh, no vi 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 Entonces voy a hacer León va a seguir siendo gay No voy a dejar que me toque Es plantitas Qué onda Ah, ando equipado Con puros ítems Para hacer daño crítico Por eso no me preocupaba Tanto por obtener ítems No recupero tanta Recupero vida No vi No vi No vi No vi No vi Es invulnerable ahí Si hubiera sabido que esto sucedería Me hubiera disfrazado y atacarte Entonces Ah, ok Significa que la Sucubus Peleó contra Rinaldo Disfrazado como su hija Bueno, estuvo La verdad, las florecitas Es que salieron y supe para qué servían O en qué le ayudaban a ella Pues bueno, vamos a Vamos de aquí Y ya podemos abrir la siguiente parte No, es que cuenta Esta es la Sucubus dijo Que de haber sabido que sucedería esto Yo hubiera peleado contra ti En la forma de tu amada Como lo hizo con Rinaldo Sobre tu hija No sé qué escuchaste Pero no necesitas saber más Rinaldo, me ayudaste Al menos Lo menos que puedo hacer es escucharte Y ya Metiche Te dijo metiche Muy bien Te voy a contar Fue hace cinco años Fue hace cinco años Una noche de luna llena Regresé a casa De recoger hierbas Para artes secretas Y lo que me Lo que me recibió fue sangre Y en el centro de este El cuerpo de mi esposa Y de mi hija O hijo No podría creer No podía creer Lo que veía en mis ojos Mi hija estaba ahí Riendo Sangre corriendo de su boca Fue convertida en un vampiro Música Por Walter Por Walter Mi hija fue Salió a la ventana Sin mirarme Cuando me recuperé Construí el látigo Con alquimia Y entonces Busqué por ella Ya veo Escuché suficiente Busqué U si salió este güey Todo lo que quiere decir Cuando dijiste que Tú le debías Reté a Walter Pero nada salió de esto Eso es por qué vivo aquí Y ayudo a esos Que desean pelear con él Nunca lo hubiera adivinado Olvida todo lo que escuchaste Solo piensa en ti mismo ahora No es un oponente Que pueda derrotarse Distraído No Estás equivocado ¿Qué quieres decir? La fuerza La fuerza De tu Grif Solo me hace fuerte Grif es Lamento Tristeza Gracias Estoy Agradecido Haz lo que quieras Ok No creo que tengamos dinero Bueno Bueno una posición Pasamos el jefe Sin De hecho creo que ya no hemos muerto Después del segundo jefe A causa de Obtuvimos una reliquia Con el segundo jefe Creo Que hace que el hacha Tenga esto Y se vuelve súper roto Ya nada más estamos usando Esa arma con los jefes Y ya con eso es suficiente Para derrotarlos Al primer intento Y ya sé dónde está La puerta Que tú decías Pero Está de este lado Bajando escaleras Hasta el fondo Hay un monstruo O algo Que está rugiendo Ahí dentro Epa Bastián retro Ah wait Cambiaste de color En mi Consola aparecías en verde Ahora es Naranjita Esta puerta Nada más Ahí está Entonces vamos a la Puerta final Vamos a la ¿Al fin vamos a ver a Rácula? Bienvenido a mi castillo. Gusto en conocerte. Soy el maestro del castillo. Digo el castillo. Walter Bernhard. Regresame a Sara, puto. No te apresures. Tu mujer está aquí. Sara. En la frente enorme. ¿Por qué? ¿Por qué no responde? Parece que la señorita está cansada. Pero parece que tú también. Duérmete. ¿Qué? Bueno. Ese látigo es de Reinaldo, ¿no? No puede ser. Mi ataque no funcionó. No, ya veo. Es como el caballero dijo. Muy bien. Llegaste tan lejos. Te la regresaré como recompensa. ¿Muerta? Estaré en el cuarto de trono, en el piso más alto, esperándote que llegues ahí vivo. Ok. León, ¿eres tú? León, ¿eres tú? Despertaste, gracias a Dios. Un amigo nuestro está esperándonos. Vamos a verlo primero. Intenté buscar este roma en español, pero no encontré. Sara, este lado, por acá. ¿Qué es todo este show? Sara, de repente. Ve adentro. No hay nada que puedes hacer. Espera quietamente dentro. Espera adentro. Ok. Por favor. Cuida de Sara. El viejo mañoso. ¿Cómo dijo? Ah, una... Ok. Olvídenlo. ¿Cómo está Sara? Ella está dormida. Está dormida. ¿Qué fue eso? La barrera de la casa respondió. Me imagino que no la dejan salir del castillo. ¿Qué estás diciendo? Eso... Eso no es posible. No hay uso de esconderlo. Así que te lo voy a decir. La chica ha sido marcada por el vampiro. ¡Tarán! Mientes. No puede ser. ¿Por qué te mentiría? Debes aceptar la verdad. Por favor. Dime que mientes. Ella no es un vampiro aún. De hecho no sabe de eso. Pero como el tiempo pase, gradualmente perderá su humanidad. Como mi hija. ¿Hay algo que pueda hacer? La única cosa sería derrotar a Walter inmediatamente. Inmediatamente. Dime. ¿Ese látigo es efectivo contra él? ¿Por qué preguntas? Porque intenté golpearlo, pero no funcionó. Es como pensé entonces. Este no aún funcionó para ti. ¿No hay otra manera? ¿No hay otra manera? Bueno, la hay, pero... Dime. ¡Haceré cualquier cosa! Entonces déjame preguntarte esto. ¿Puedes asesinar a esa chica? Me imagino que a su... A su esposa, amada, o sea, su novia. ¿Qué estás diciendo? Si lo haces el... Ok. Necesitamos un alma manchada para hacerlo. Una que confíe en ti. Una en la que tú puedas confiar. Abandoné todo para salvarla. ¿Cómo podría? No podría hacer tal cosa. Pero yo sí puedo. Aun sabiendo que ella no es una, es una cosa difícil de hacer. No me sorprende. ¿Es ella realmente? ¿Es Sarah realmente? No hay duda de ello. Confirmé la marca de la mordida. El hecho de que la barria respondió es prueba de ello. ¿Sara? ¿Nos escuchó? Probablemente. ¡Sarah! ¡Por favor! ¡Aquí de ahí! ¡Sarah! ¡Tranquilízate! ¿Nos escuchaste diciendo que eres una vampira? ¡Ya sé! ¡Por favor! ¡Confía en mí! ¡Te salvaré! ¡Te verás! ¡Aprecio lo que te sientes! Pero... No tengo tiempo. No tiempo. Lo siento. Mi corazón está debilitándose y mi sangre se está enfriando. Puedo sentir que estoy cambiando dentro de algo más inhumano. Si mi alma puede salvar a otros, entonces no moriré en vano. No quiero a nadie más sufrir mi destino. ¿Por qué? Por favor. Si aún me amas, por favor. Decía... Cúmpleme este deseo final. Te deshonas a ti mismo, Leon. Piensa cómo siente ella. Lo sé, Reinaldo. Lo sé, pero... Sí. Mátame, perro. Leon. Todo lo que necesites ahora... Es tu resolución. Es tu... Que lo haga. Estaré contigo. Quiere que la mate. Reinaldo. ¿Qué debo hacer? Sí. Decidiste. A la ver. Enfoca tu espíritu en Sara. Todo se vuelve uno en la infinidad. La alma manchada se une a él. No deseado y alma maldita. Tu sangre acepta el odio. Por el poder que asesina a tu tipo. Vamos a latigarla. Sass. Quería que le damos latigazos y se los dimos. Sara. 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 Snake. Ya la enterramos. Sara. Ese fue un secreto prohibido Ahora el látigo se volvió un... Ok El odio que el látigo tiene hacia los vampiros No podríamos hacer nada No es culpa de nadie Ese es lo que Sara quería ¿Vas directamente? Sí Debo mantener la promesa que hice a Sara Ya veo Regresa cuando quieras Puedo ayudarte Y es todo Imagino que es la historia Vinimos al castillo de Drácula a salvar a la prometida Pero como la mordió Y casualmente necesitábamos una alma manchada para hacer el látigo poderoso para matar al final boss Pues la matamos Final bug Y ya tenemos el látigo completo para matar al jefe final Total, el wey es joven, puede encontrar otra Y ya tenemos el látigo completo para matar al jefe final A ver, ¿cuál canción es? Uy, espera Una canción mejor Para el final El nivel final Uy, eso no lo quiero Oh, wey Me están dando armas en todas La siguiente es el jefe Todos son armas Vamos a llenarlo de corazoncitos Necesitamos Yo creo que vamos a necesitar llegar a full Full corazoncitos para Ey, eres tú otra vez Este wey que trae el látigo de fuego Ah, chinga Porque está peleando con daño físico Con puños Puro combo Pues ya no Ya no es usando el látigo de fuego Y no me lo ha dado ¿Qué es todo? Más vida En el combate anterior Él es el que traía el látigo de fuego Pero ya no lo trae Ah, no será un boss No es un boss rush, ¿verdad? Estaría Estaría nice Que fuera un boss rush Pero Estaría muy cruel Porque no Eso wey Todos sus ataques son mágicos Porque Porque ¿Por qué? Ay, por El ático de hielo y fuego Se consiguen matando a otros dos elementales Ah, yo pensé que Había En el combate anterior con Nuestro doppelganger Y le voy a traer el ático de fuego Y cuando lo derrotamos, huyó Así que dije, a lo mejor hay que Seguirlo de alguna manera para obtener el ático Pero ya que me dices Entonces Entonces Era encontrar las habitaciones donde estaban Estos güeyes Había otra salida Segundo piso Vamos a tener que rezar Pero no he encontrado habitaciones Y eso que He buscado Obtener todo el mapeado ¿Puedo saltar? Sí Ah, ok Hasta ahorita La única que nos Que nos podría servir Sería la de hielo Para abrir el cuarto Y la de fuego Que también un cuarto cerrado Que se usaba El fuego No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo que matarlos con un poder o algo así. Son skeletons amarillitos. No dice que requiere algo especial. No dice que requiere algo así. 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 Sí, ya escuché Ah, es un puzzle Qué molesto Esta es la ruedita Ah, es al revés Esa ruedita que te persigue 12 segundos Entonces esta ¿Hay otra acá? No Aquí hay otra Son dos Luego está Esta Esta y la del fondo ¿Hay otra más? Sí Hay cuatro arriba Entonces el orden Es esta ¿Qué vale? 33.33 segundos para entrar No quiero gastar pociones Antes de llegar Al jefe Al jefe Hay que gastar un Derecha, siempre derecha Ok Bueno, entonces accidentalmente vamos a donde queremos ir Piyo Piyo Choice, ¿qué es eso? Piyo Piyo ¿Qué hace? A ver Ah, que no Solo falta que haya un arma de plástico Creo que en los Castlevania anteriores no había ítem de broma No recuerdo uno particular En los Castlevania anteriores había armas de madera Oh, no, otra vez esto No, otra vez Lo bueno es que no pierdo vida En ese juego las plataformas son horrendas A ver, ¿cómo salto ahí en diagonal? Podré derrotar a Drácula Pero no puedo saltar plataformas Ahí está ¿Qué tienes que saltar con truco? Ok Ok Por ejemplo Quiero saltar en diagonal No puedo Tengo que saltar así Y luego hacia el frente Por ejemplo aquí voy a hacer lo mismo Salto hacia el frente Y luego Y sale igual Salto hacia el frente Y hacia allá Y no se agarra Más vale que lo que está del otro lado Valga la pena Vale que lo que está del otro lado Bueno, ya tenemos dominado eso Ya, esto está fácil Ahora tenemos que dominar esto Era la otra La anterior La puerta anterior De oscura Sí tenía dos Por lo menos esta En el mapa parece que nada más trae una Así que Algo menos que preocuparse Ah, no sé ¿Cómo me gustaría que el personaje Saltara en diagonal? Digo, sí salta en diagonal Pero no Ah, ok Bueno, esa sería la primera vez Que me miento Luego no hay manera De chitear esto O hacerlo O hacerlo ¿Cómo me gustaría que la otra vez? 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 ¿Cómo me gustaría que la otra vez?